hola qué tal bienvenidos a Rhinodesigner y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros hoy vamos a ver un comando que así de sencillo como se ve lo debí de haber subido hace como dos años este comando va a ser revolve en español va a ser revolución y por algún motivo se me ha escapado subirlo pero en este caso vamos a analizar este comando algo bien importante muchas personas le dan un estigma a lo que es este comando de revolución y es el siguiente sólo me sirve para hacer botellas si tú conoces alguna persona que te dice eso aléjate de esa persona en cuanto a modelado se refiere porque digamos que no es de todo verdad con este comando de revolve es cierto que puedes construir botellas y yo diría que el 80% de las veces se utiliza para hacer botellas pero no siempre tú puedes hacer las patas de una silla puedes hacer algunos botones yo he hecho algunos instrumentos algunos focos manijas para puerta o sea hay un montón de formas algunas construcciones se hace con este comando pero bueno para esto necesitamos siempre lo que es un vector una lista inclusive tengo aquí mi vector y el icono más bien del icono el nombre va a ser nuevo así se va a escribir que tengo aquí nuevo aquí lo tenemos doy un ente y me dice que seleccione un axis un axis nuevo o un nuevo axis que es esto es un eje de revolución nos va a pedir un eje que es justamente la parte media es decir si yo lo hago aquí pegadito justamente a la misma distancia del otro lado va a ser mi este mi copia en este caso esto pudiese ser alguna especie de copa o algo por el estilo a una botella ahorita les doy un ejemplo de una botella o de dos tal vez aquí hay varias opciones primero dice ángulo inicial el ángulo inicial lo puedes poner no sé incluso manualmente de aquí hacia acá y solamente va a revolucionar el pedacito que le has indicado una vez más repito comando vamos a ver ángulo inicial tal vez yo le diga ángulo de 45 un enter y me va a hacer stop cada 45 45 es de 90 porque voy a poner a 45 un clic si lo quieres hacer de forma paramétrica también lo puedes hacer de la siguiente forma clickeas y decirle full circle esto quiere decir que son 360 grados el comando en español va a ser revolución el icono va a estar aquí miren está en superficies revolución igual me pide mi eje y aquí hay algo bastante interesante hay una opción que dice deformable primero le voy a decir que no y le voy a decir full circle aquí está mi resultado y de esta entidad voy a hacer una copia a un lado porque cuando nosotros le indicamos que si queremos que esto sea deformable le va a agregar más isocurvas aquí está aquí y le voy a decir deformable si círculo completo le va a agregar más isocurvas por si nosotros queremos hacer edición o mover puntos o queremos extraer la estructura alámbrica o algo por el estilo si esa es la opción de deformable también tenemos la opción de esto solamente versión 7 me parece que en 6 para abajo no está y es la opción de el perfil de salida que es su superficie o una sub di no nada más voy a en este caso al círculo completo y tendremos aquí una sub di tenemos otra opción que es partir tangencia que es esto nada más cuando voy a superficie partir tangencias si yo le digo que no quiero partir en tangencias me hace una sola superficie y si le digo que sí me va a dividir estructuralmente mi superficie y generaría una polisuperficie así de sencillo este ejemplo de aquí o sea no solamente se utiliza para hacer jarroncitos este lo voy a subir más adelante la base que hay aquí la hice con revolve además de aplicar muchísimos más comandos pero como les comentaba para que lo utilices va a depender completamente de los productos que vayas a realizar o de las situaciones en las que te encuentres creo que me faltó fíjense nunca he hecho esto no tiene mucha lógica pero vean voy a revolucionar nunca en los días desde el 2009 a 2022 nunca he hecho esto y es lo siguiente vamos a ver qué sucede voy a terminar esta parte no es un ritmo de esto si la lógica funciona como todo reino quiere decir que el resultado va a ser un sólido de esto no vamos a ver si esto es cierto una revolución de aquí aquí círculo completo y tendríamos vean una esfera esto nunca lo he hecho desde 2009 hacia la fecha se me acaba de ocurrir no sé por qué realmente se me ocurrió pero vean se acaba de convertir en un sólido eso quiere decir que cuando tenemos un perfil cerrado o un perfil que en sus 360 grados quedaría cerrado como resultado tendríamos un sólido entonces podemos crear tanto superficies como sub y si le agregamos esa opción o podemos crear un sólido y ahora sí hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero deja tu like por este último esta última parte realmente en todo este tiempo nunca había requerido hacer un sólido por esta manera pero se me acaba de ocurrir ahorita analizando el comando bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy si quieres tomar un curso puedes tomarlo conmigo si es que si a ti te funciona puedes preguntar ahí en facebook o en el correo que está en la descripción toda la información y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego